Tenemos a Marcos Hipólito, nuestro informador de última hora, dando una noticia luctuosa, dolorosa para los medios de comunicación en este país. Sí, Héctor, esta mañana murió Jacobo Sabludowsky a los 87 años de edad, ya nos lo confirmó su equipo de producción en Grupo Radio Centro, con información de su esposa, aún no hay detalles acerca de la hora y la causa. Lo que sabemos es que hace unos días fue internado en el área de terapia intermedia del Hospital Inglés por un cuadro de deshidratación y finalmente esta mañana se confirma su muerte de Jacobo Sabludowsky. Queremos incluir, dada la muerte de Jacobo Sabludowsky, algo de su trayectoria, una entrevista con Cantinflas en la programación de Radio Centro esta mañana como homenaje a este brillante comunicador. Mario, cuando usted llegó a la Carpa o Teatro Mayar que estaba en la Plaza Garibaldi, ¿no había usted trabajado nunca o ya traía su historia como artista? Bueno, había hecho lo que se llama unos timinos, es decir, prácticamente oficialmente el público no me conocía. Entonces me acuerdo que yo llegué a ese salón, el Teatro Carpa Mayar, prácticamente siendo un desconocido, y el empresario me dijo, yo no lo conozco a usted, lo que no me extrañó porque yo le dije que yo tampoco lo conocía a él. Como no nos conocíamos, me dice, pues, ¿qué le parece si me da una prueba? En ese momento me sentí una especie así como de melón. Pero dije, se la doy con todo gusto. Al otro día fui a trabajar, después de que dio mi trabajo, después de que afortunadamente tuvimos suerte y el público se divirtió, subía a decirme, bueno, aquí te hice un contrato por un mes con el fabuloso sueldo de 15 pesos. 15 pesos comprendía el trabajo mío, el de Chilinsky, y el de mi señora y mi cuñada. Aquí estuvimos trabajando un mes, con mucha suerte, al público le gustó mucho, y prácticamente ahí fue donde nació Cantín. De ahí me perdonaron otros contratos, me aumentaron dos o tres pesos, no me quejo, y ahí empezamos, sacó. Bueno, Mario, vamos un poco más atrás. O sea, ¿cuál fue la primera carpa, el primer lugar donde usted actuó ya profesionalmente y por qué? ¿Había artistas en su familia o fue un impulso personal? No, nunca hubo artistas en mi familia. Fue una cosa de impulso personal y un poquito de necesidad. Yo necesitaba ganar dinero, me gustaba eso, y quise ensayar. Cuando empecé a hacerlo, me gustó y sentí que eso era lo que yo quería hacer. Y así fue, como empezamos, y así fue como estamos aquí todavía en el mismo negocio. Sí, señor. Pero díganos, ¿en qué carpa o en qué lugar empezó usted? Yo empecé en Tacuba, en una carpa que era de mi suegro. Ahí fue cuando conocí a mi mujer, que entonces bailaba, y yo también de repente le hacía el baile, y fue en Tacuba donde empecé yo prácticamente. Sí. Descanse en paz, Jacobo Zabludovsky. Jacobo Zabludovsky falleció de un derrame cerebral. Su coordinador de información lo señala Arturo Corona. Confirmando la muerte del periodista esta madrugada por un derrame cerebral. Había estado hospitalizado por una deshidratación de la que iba mejorando, pero finalmente perdió la batalla. Hace varios años superó el cáncer. Y a pesar de eso, dice su coordinador, nunca lo vimos quejarse. Fue una persona saludable hasta el último momento. falleció a los 87 años de edad y sus restos serán velados hoy en el Panteón Israelita de la Ciudad de México. Un hombre que llegó a ser muy poderoso. Muy importante. Durante mucho tiempo, su noticiero y su característica moda de transmitir, ya había sido precedida por alguna serie de transmisiones de la llegada del hombre a la luna. Sí, él tenía gran interés por la astronomía y por la cosmonavegación. Y junto con el licenciado Miguel Alemán, escribió, tenían un programa que se llama La Verdad en el Espacio, escribió varios libros. Su tesis de licenciatura de Derecho es sobre el derecho espacial. Y poca gente sabe que su asesor de tesis o director de tesis fue Luis Echeverría. Claro, él después ya lo disimuló, pero en aquel momento lo señaló con claridad. Y claro, era temido y objeto de apraques por ciertas cosas que decía, mi punto de vista de gobierno, totalmente inflexible, sobre todo en situaciones difíciles. Pero eso después fue moderándose y se convirtió en una persona muy abierta y me brindó su amistad. Cosa que me sorprendió mucho, de veras. Renovó su imagen. Aquí se vino a ser otro Jacobo. Una nueva época, otro tipo de informador. Fíjate que yo recuerdo cuando lo conocí a través de la pantalla, antes de hacerlo personalmente, tenía un programa con Pedro Ferriz. Sí. Que se distinguía porque siempre al llegar decían, buenas noches, Pedro. Buenas noches, Jacobo. Y era un homenaje a uno muy antiguo en Estados Unidos, Huntley y Brinkley, que también daban las noticias a la limón. Y era muy divertido ese programa porque luego a veces él lo vencía a su vis cómica, que la tenía. Y sobre todo cuando entrevistaba a gente muy divertida, dejaba esa actitud adusta fuerte y le entraba al chico de barrio que originalmente era y empezaba a recordar cosas fantásticas. La colección más grande de tangos en el mundo es dueña de él. Él era el dueño. Pues así concluía su noticiero todos los días y jamás repitió un tango. Terminó el debate entre los candidatos a la presidencia de México postulados por los tres partidos con mayor número de afiliados. 24 horas con Jacobo Sabludowsky Una confrontación de apasionante interés que durante 30 minutos ha mantenido aquí lo recordamos con cariño y es muy difícil que alguien ocupe su lugar en una estación de esta empresa hermana nuestra de una serie que durante mucho tiempo lo abrigó. Descanse en paz. Gracias. Gracias. Gracias.